buenas en este nuevo vídeo vamos a ver cómo conectar el msxvr a una red wifi hasta ahora hemos estado trabajando conectados con cable vale un cable normal y corriente de red un rj45 y bueno vamos a ver cómo se hace vía wifi lo primero tenemos que hacer es entrar en el menú y aquí en el iconito de la antena pues clicamos y aquí vemos que lo tenemos conectado por cable y esa es la dirección ip local y en la wifi pues no aparece nada pues vamos a escanear qué redes tenemos y te dice que la wifi no está activada que si deseas activarla por supuesto es necesario aplicar un hard reset para activar la wifi es decir que se va a reiniciar la raspberry pi pues decimos que sí y dejamos que se reinicie esto lo que hace realmente es cambiar un fichero de configuración en la en la raspberry pi bueno es cambiar el fichero de configuración y activar el poder usar la wifi hace las dos cosas bien acaba de reiniciar el msxvr después de haber activado la wifi vamos a comprobar qué ha pasado aquí ya no tenemos cable conectado una red j45 y la wifi pues sí que podemos usarla vamos al scan esas son todas las redes que detecta el msxvr y ésta es la que yo tengo preparada de pruebas a ver si nos deja conectarnos oigo un sonido pero no sale la caja de diálogo que me pida la password para conectarme así que hay que reportarse el alberto porque posiblemente y seguramente esto sea un bug así que vamos a intentar conectarnos de otro modo vía línea de comandos tenéis los comandos ahí en pantalla pues vamos a seguir algunos de ellos para conectarnos muy bien con el con este comando con el config barra wifi scan miramos todas las redes que puede a las que puede conectarse el msxvr es lo mismo que hemos hecho antes en el modo gráfico pues como la que queremos es la de invitados que yo he creado vamos a poner que se conecte a msxvr guest y el password es ésta lo que tenéis todos los datos ahí en la pantalla muy bien y muy rápido vamos a lanzar un estatus sí que parece estar conectado y para verificar lo de verdad vamos a usar el comando ping que esto existe bueno desde linux en todas las versiones desde que existe y es es una especie de test de oye a un ping por ejemplo vamos a hacer una prueba contra google.es y es una forma de indicar oye google.es estás ahí estás ahí y efectivamente responde diciendo pues mira tardo en conectarme 10,6 milisegundos y esas son todas las respuestas hacia la web de google vale realmente no es a la web es al dominio de google google.es y bueno pues el ping es una excelente herramienta que nos permite comprobar que una una un dns esto no es un dns google.es o msxvr.com pues que está vivo o no vale y que podemos conectarnos contra él vamos a probar por ejemplo el del msxvr.com pues efectivamente ese dominio también responde pues tenemos internet ya estamos conectados a ver qué ocurre aquí ahora pinchamos aquí la tecla menú y si tenemos nuestra dirección ip vale pues ya estamos conectados pues hasta el siguiente vídeo y ahora os voy a enseñar un pequeño truco de una herramienta que tiene el msxvr y que no solemos usar mucho la verdad y no creo tampoco que mucha gente sepa que esto existe vamos a prepararlo aquí arriba eso es lo que vamos a usar la herramienta telnet que nos permite entre otras cosas conectarnos con una bbs y por supuesto que bbs vamos a probar por la de nuestro amigo pp venga telnet sótano msxvrs.org muy bien pues la bbs nos pregunta primero oye queremos color o no color color al 1 que a ver qué queremos el tipo de terminal el de por defecto vale enter que es el número 0 temas y hay un montón vamos a darle al 1 wargames pues estos son los grafiquitos ansi que nos ha preparado pp en su bbs grittings profesor world aunque guapo vamos a ver vamos a crearnos una cuenta si es que nos deja el frame bienvenido a la sótano el nombre de la cuenta que has ingresado nos encuentra en nuestra base de datos de cuentas si deseas crear una nueva cuenta responde si a continuación podrás continuar con la nueva solicitud de cuenta si has escrito mal tu nombre de cuenta responde no y serás devuelto a la solicitud de inicio de sesión y si tienes algún problema que me escribas y ahí está el correo de pp bueno pues vamos a crear esta cuenta con los cursores con los cursores nos manejamos aquí del jesl no venga si una pausa dame el alias Efraín test dame tu nombre real Efraín cuenta test no me gusta 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 no no sé escribir cuenta vale esto o estamos en madrid pp eres un hombre o una mujer vamos a ser buenos no mail vale dame un correo electrónico Efraín San Gil vale un password mira vamos a usar la de la wifi msxur2022 dame otra vez msxur2022 vale sal a ver yo no account application have complete vale se ha hecho todo si tienes algún problema tal crear la cuenta pulsa enter truco trato qué guapo las calabazas muy bien lo vamos a seguir aquí no esto es información un mensaje de bienvenida de pepe vamos a leerlo está marcado aquí el yes welcome bienvenido a sótano no usuarios y eso te saluda si quieres colaborar bla 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 qué chulo vale pues este es el mensaje de pepe que además viene en español y en inglés entiendo que el escape es para salir y este es el menú principal de la bbs no os voy a contar nada de cómo se usa quiero que lo probéis y que lo experimentéis no hay nada que se pueda romper no hay nada que temer de ahí es que le da un botón he pulsado no pasa absolutamente nada vale o sea aquí tenéis la bbs experimentarla yo os puedo decir que por ejemplo en la m de mensajes pues podemos leer mensajes de otras redes vale y en una cosa interesante que puede haber aquí es lo único que os voy a enseñar lo demás es para experimentar dónde estás los ficheros files menu aquí también era una hay un área de ficheros hay demos y cosas de msx para descargarse está muy chulo lo dicho este es el truquito de hoy usar la herramienta telnet para entrar en la fantástica bbs de pepe que es un crack y el tío la tiene súper cuidada todo vuestro hasta luego